UFO Check-in, que se viene muy especial. Nuestro UFO Check-in. Vamos con el UFO Check-in de esta semana. Contextualicemos, ¿qué estamos viendo? Explíqueme, señor Marcelo, por favor, ¿qué estamos viendo? Bueno, a principios de marzo se vieron una serie de luces en el sector de San Gregorio, Punta Arenas. Muchas personas lograron registrar mediante sus teléfonos celulares lo que estamos viendo a continuación. Una serie de luces que estuvieron por unos momentos situadas ahí en una parte del cielo. Es un caso que se ha viralizado bastante, obviamente bajo el acrónimo de OVNI o de algo extraño. Pero en este programa, como ya ustedes saben, siempre tratamos de abordar desde diversas perspectivas estas situaciones. Así que, José, le doy el pase gol. El pase gol. Bueno, lo importante de este UFO Check-in, quiero que aclaremos, consiste en detectar errores y noticias falsas. Es por eso, como dice nuestro gran amigo Marcelo, para eso, hoy día tenemos un invitado especial, al señor Francisco Abbasuá. Perdón, se me trabó la lengua. Abbasuá. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Disculpame que se me trabó la lengua. Sí, no importa. Abbasuá el nombre, es Vasco. Sí, hola Marcelo, un gusto siempre hablar contigo. Yo siempre digo que eres el Bruce Mackay de Chile. Muchas gracias. Sí, un honor. Así que, acá estamos. Para conversar sobre eso. Tú eres geógrafo especialista en temas espaciales, si no me equivoco. Exacto, sí. Esa es mi especialidad. Yo me dedico a la cartografía, a temas de imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y temas espaciales en general. Me dedico a investigar temas del espacio. Perfecto. Entonces, yo creo que vamos de lleno... Terrestre. Del espacio terrestre. Francisco, mira, antes de mostrar las imágenes, perdón, José, nos gustaría que nos situaras en el contexto geográficamente, y también de fechas, cuándo se realizó este video, horario y en qué lugar específico de la ciudad de Punta Arenas. Entonces, ya, Marcelo, los videos, que son varios, son entre 4 y 5, y habrían otras fotografías más, fueron grabados a las 9 de la mañana del viernes 5 de marzo, hace dos semanas. ¿Y dónde? Esto ocurrió en el sector norte del Estrecho Magallanes, al norte de Punta Arenas, unos 75 kilómetros al norte, en un sector llamado Bahía Gregorio. ¿Ya? O Terminal Gregorio, como comúnmente se conoce, al lugar del Estrecho Magallanes, donde hay un campamento, hay un lugar de trabajo de NAP, ¿ya? Un terminal de trabajo de temas de refinería. Y quienes grabaron esto fueron funcionarios de NAP, ¿ya? Y hemos entrado en contacto con algunas personas que estamos organizadas en este tipo de temas. Yo, desde mi punto de vista como geógrafo, aporto los temas técnicos, y en este caso, yo hablé con Armando Guala, que es el testigo clave de este avistamiento. Y uno de los que grabó los videos, y el que estaba más metido en este avistamiento, porque fue el que relató todo. Perfecto, o sea, tenemos la primicia. Sí, mira, entre Punta Arenas y el límite con Argentina, más o menos a mitad de camino, en la mitad del Estrecho Magallanes. Ahí fue. Ya. Francisco, mira, lo que hemos visto en los videos, quisiera preguntar si estas luces tienen una duración similar en todos los videos, o estamos hablando de situaciones diferentes, o es el mismo. Mira, el relato del testigo de Armando Guala es el siguiente. Hay cuatro momentos, y por tanto podríamos decir cuatro tipos de avistamientos distintos. El primero ocurre a las nueve de la noche, y es cuando ellos se retiran de un lugar que estaban trabajando hacia un sector que se llama La Casona Abandonada, para volver al terminal de Gregorio, y se fijan que hacia Tierra del Fuego, hacia el este, aparece una especie como luna, pero que es de color muy, ellos llaman aluminio, un color aluminio del testigo, y con otro objeto medio azul cerca. Ese es el primer momento, y eso no lo graban, dice que creo que se sacó una foto, y después ocurre otro momento, donde aparecen varios objetos, y ese es el video que todos viven, que es lo que estamos viendo ahora. Hacia el norte, ya no se aterra el fuego, sino que hacia el norte del Estrecho, hacia lo que se llama el sector de la costa de San Gregorio, de Primera Angostura, sector de Primera Angostura. Eso que están viendo ahí, está sobre la costa del Estrecho, no en la mitad del Estrecho, sino que más hacia la costa, y el testigo indica que es sobre la playa, y no muy lejos, eso es lo otro del dato curioso, que me explica que eso no estaba tan lejos de ahí. O sea, perdón, ¿no estaba sobre el mar específicamente? No, esto no estaba sobre el mar, si se fijan, se ve como un reflejo, pero es entre la tierra y los testigos, hay una bahía que se llama Bahía Gregorio, entonces es el reflejo más bien de como tú ves el reflejo de la luna, porque hay un mar entremedio, pero en realidad el objeto está sobre la playa, sobre la costa, y bien cerca de la carretera, de hecho en algunos videos se ve un auto pasando, un automóvil. Ahora, desde el punto de vista de la fenomenología como geógrafo, ¿por qué yo lo tomo como objeto de estudio? Porque siempre se ha hablado en ufología de que esta es una zona caliente, Magallanes, de avistamientos, de fenómenos aéreos anómalos, y San Gregorio es el centro, el epicentro de los avistamientos Magallanes. Es un lugar muy recurrente. Entonces, todo lo que es fenomenología, curiosamente Magallanes se dan en algunos lugares puntuales, se habla también de un corredor, siempre se habla de San Juan, sector andino, varios lugares que siempre se dan este tipo de cosas. Es común hablar de los mismos lugares siempre, es un tema curioso. Sí, bueno, solamente quiero recordarle a la gente que está ingresando en este momento, que estamos con Francisco Abalsúa, que es geógrafo especialista en temas espaciales. Bueno, desde la perspectiva que yo veo el video en este momento, como tú lo estás explicando, que no está posado en el mar, sino que está posado sobre la playa, por lo que yo veo son varias luces, no es solamente una referencia a esto, a qué podríamos llegar, si tiene una expresión lógica, tú me dices que hablaste directamente con los castigos, cuál fue la sensación que ellos tuvieron, porque me imagino que también la experiencia personal también te la comentaron, desde que lo sintieron, de qué sintieron en el momento, si hubo una emisión de algún ruido, algo así. Claro, mira, desde mi especialidad como geógrafo yo te puedo decir que esto es un evento atmosférico, yo no te voy a hablar de OVNI en algún momento, ni de extraterrestres al menos, pero sí te voy a hablar de que aquí hay un fenómeno, que en algún momento yo cuando vi los videos por primera vez, hace un par de semanas, hace una semana cuando los presentamos por primera vez, yo pensé que eran bengalas, ¿ya? Y ahora no estoy tan seguro. ¿Por qué no estoy tan seguro? ¿Perdón? Sí, por no, por qué. Marcelo, mira, averiguamos con amigos militares que lo más probable en ese momento podrían haber sido bengalas militares por ejercicio en un sector que se llama Santa María, que hay un regimiento ahí muy cerca, y no, esto fue al sur de Santa María primero, varios kilómetros al sur de Santa María quizá podríamos hablar 50 kilómetros al sur, y lo otro es que en estos momentos, en marzo, no hay ejercicios militares en ese sector, ¿ya? Entonces yo descartaría que fueron bengalas militares, para empezar, y lo otro es que los testigos afirman fehacientemente, y están seguros, han tenido experiencias con bengalas, han usado bengalas en ENAP, y estos no fueron bengalas, y ellos comentan por el tema del viento, porque en ese momento corría mucho viento, y es un tema que vamos a tener que investigar, cuál fue la meteorología de esa fecha, en ese lugar, al menos estamos hablando de vientos de más de 70 a 80 kilómetros por hora, se escucha en el video, de hecho, pero hay que averiguar todo ese tema, y lo otro es que están muy estáticos para que con el viento no lo afecte, entonces, ahora como que me corro un poco más atrás, y digo, sí, puede que no sean bengalas, y podemos estar hablando de otro tipo de fenómenos, o de objetos, o de tecnología, sí, tecnología aeronáutica, puede ser muchas cosas, y bueno, y lo otro, este video que estamos viendo ahora, ese video es lo más lejano a lo que podríamos decir, una bengala, un grupo de bengalas, no, ese video me hizo dudar de la teoría de la bengala, el que estamos viendo en este momento, los otros videos parecen como bengala, pero ocurrió en la misma fecha, a la misma hora, o no, o es diferente este video, mira, yo te hablé de cuatro tiempos, ¿no es cierto?, este es el tercer tiempo, ¿ya?, el tercer avistamiento, recordemos que esto ocurrió durante 45 minutos, o sea, lo que está registrado acá es solamente una parte, se le apagaron las cámaras, tuvieron problemas, si tú te fijas, hay una interferencia electromagnética en uno de los videos, ¿te fijas en eso?, en este video, de hecho, no, en la anterior, aparece como unos pixelados azules, una cosa bien extraña, azules, sí, tú lo viste, y lo otro, este video es súper importante, porque muestra el principio, ahí, ahí se ve un fondo, entonces yo puedo que referenciar más o menos, yendo al terreno, poner en un mapa dónde fue, y más o menos levantar como un escenario de avistamientos, como una reconstitución de escenas geográficas, ¿me entienden?, podemos hacer un análisis 3D, se pueden hacer muchas cosas ahí, con sistemas de información geográfica, imágenes satélites, y podemos establecer líneas de hipótesis en ese aspecto, pero ¿por qué te decía yo que es importante este video?, porque resulta que, ahí está, esa es la interferencia, esa interferencia no es común en una cámara digital, ¿ya?, y lo otro es que aparece como, aparece como una estructura, ya no como tres bengalas, así, no, yo lo veo como una estructura de tres ejes, si tú te fijas, y aparece de repente como algo que sale, y desaparece de una, no, las bengalas no aparecen, desaparecen de una, las bengalas se van apagando de a poco, y si te fijas, no, en ese video, en el otro, llega y aparece algo que sale de esta estructura de tres, y desaparece en el áctil, y ellos, el relato de ellos es súper interesante, porque hablan de que hubo, hubo, formaciones verticales en algún momento que no se grabaron, formaciones horizontales, pero al cambiar era como secuencia, como que se apagaban, y de repente aparecían en otra forma, ¿me entiendes?, primero horizontal, después vertical, hubo como mucho evolución, pero no en forma de movimientos dinámicos, sino que como apagándose, y apareciendo, y Luces sobre todo dice que no eran blancas, eran como lo están viendo ahí, amarillas, y rojas, y naranjadas, perdón, naranjadas y amarillas, y el relato más interesante que nombra él, es el cuarto momento ya, el último, cuando en ese video, después de ese video se apaga todo, y dice, están acá, aquí están, o algo así, están acá cerca, si se acuerdan de eso, están acá, acá nomás, y ahí el relata, que aparece algo muy cerca de ellos, y salen despavoridos, algunos se corren, empiezan a tener miedo, y sería un objeto ya no lumínico, sino que muy opaco, ya no con esta luz, que están viendo en este momento, y él, yo le pregunté, ¿cómo tú viste ese objeto?, y me dijo, mira, era un objeto redondo, y que giraba sobre sí mismo, pero era opaco, y que giraba mucho, y me dio otras descripciones, que no recuerdo, pero, es lo más parecido, a lo típico, que en una ufología se habla, de Foo Fighters, Marcelo, podría, contarnos, de qué se trata, los Foo Fighters, que son muy comunes en Magallanes, en Magallanes, son muy comunes, sí, no solo, sí, es curioso lo que menciona, claro, el término Foo Fighters, efectivamente, es una palabra compuesta, entre Foo, que es fuego, y Fighter, el luchador, fuego en francés, y Fighter en inglés, como digo, luchador, combatiente, algo que es, un acrónimo, perdón, una palabra compuesta, que proviene, de la segunda guerra mundial, cuando los pilotos decían ver, este tipo, de esferas lumínicas, aquí también, en Valparaiso, también se ha dado, la aparición de esferas, yo creo que, eso es lo que tienen común, con Punta Arenas, lo que menciona Francisco, a veces, hay zonas, donde se repite, el tipo, de avistamiento, yo por eso, quería dejar bien en claro, porque hemos tenido acceso, claro, a algunos videos, y, como dices tú, o sea, este evento lumínico, duraron, si no nos equivocamos, cerca de 45 minutos, en varios tiempos, distinto, sí, y, y en lugares distintos, o sea, yo estaba en el mismo lugar, pero, en direcciones distintas, del Estrecho de la Guerra, una en Tierra del Fuego, otras kilómetros más allá, y, y el último, que es cerca, a pocos metros de ahí, y eso ya es más, o sea, tú dices que hubieron apariciones, en un lugar determinado, después de unos minutos, una zona más allá, y así, ah, nos teníamos presentes solamente, de un video, claro, son varios fenómenos, nosotros podemos, claro, sí, claro, nosotros podemos hacer, un análisis, o una revisión, de este video, y, claro, el video, obviamente, nos entrega muchos mayores datos, que una fotografía, siempre cuando se está, en presencia de este tipo, de, de situaciones, siempre se comparan, siempre hay un trabajo, de comparación, o de contraste, con elementos, que, obviamente, conocemos, y en este caso, tal cual, como dices tú, Francisco, como dices tú, tú también manejas, la hipótesis, de que quizás, puede haber sido, algún tipo, de tecnología terrestre, quizás un dron, porque te escuchamos hablar, que no, no vas a hablar de marciano, pero, el tema específicamente, que claro, no podemos hablar, de tecnología, extraterrestre, pero sí, también podemos hacer hincapié, en lo que yo mencioné, también, en algún tipo, de bengala, yo me he mantenido, bastante cauteloso, con respecto a esto, no lo he publicado, públicamente, obviamente, en redes sociales, pero hay detalles, que me llaman la atención, por eso esperé conversar contigo, con una persona ahí, que está ubicada en el lugar, para obtener mayor cantidad, de detalles, porque eso es lo necesario, cuando uno, tiene conocimiento, de este tipo, de avistamientos, siempre, tratar de ir a, a la fuente original, ir a una persona, que conozca bien el terreno, porque nosotros, obviamente, al desconocer, el lugar, podemos caer, en errores, en garrafales, que obviamente, le hacen mal, al análisis, pero, obviamente, claro, hay detalles, que te entregan, en cierto momento, que bien pueden ser, no drones, pero sí, también, algún tipo, de bengala, y eso lo quiero dejar, bien en claro, porque, en parte del video, sabemos que estos fueron videos, realizados a través, de teléfonos, celulares, hablando que, claro, hoy en día, la tecnología, de la telefonía móvil, en cuanto a videos, ha subido un poco de calidad, obviamente, no tanto, pero en la noche, cuando se producen, sobre todo, fuentes lumínicas, de estancia, tiende a como distorsionar, un poco, yo por ahí, hice una ampliación, de la primera parte, de este video, donde se ve, una luz que se enciende, junto a las otras, y esa misma luz, después se demora, en apagar, estamos hablando, no de este video, exactamente ahí está, ahí aparece una, y después, ilumina con las otras, y la luz que se enciende, después, o sea, claro, después, es la que menos tarda, en apagar, es decir, ahí estaríamos, haciendo hincapié, en una hipótesis de trabajo, como bien digo, de que quizás, esto se trataría de bengalas, y por favor, quiero que el público, entienda, cuando nosotros, hablamos de hipótesis, es decir, que estamos manejando, un conjunto de datos, para tratar de explicar algo, con el paso del tiempo quizás, o al momento, no es que estemos diciendo, que efectivamente, sean bengalas, o efectivamente, sea un fenómeno aeronómalo, por eso siempre, se habla de hipótesis, y yo lo digo, de manera textual, porque, lo mencioné, recién, que nosotros, no tenemos acceso al lugar, no conocemos, digamos, la zona específicamente, si tenemos también, el Google Air, que es un programa, que ayuda bastante, a tratar de resolver, ciertas situaciones, pero cuando hay situaciones, digamos, donde aparecen elementos lumínicos, ahí obviamente, hay que abarcar un poco más, tratar de ver todos los videos, para encontrar detalles, y ese detalle, a mí me llamó la atención, por ende, la hipótesis de trabajo, que expongo en este minuto, es que quizás, se trate de bengalas, porque también, se ve una especie, de fumarola hacia arriba, muy típico, ahora, otro detalle, que me llama la atención, es la duración, de este tipo de bengalas, comúnmente, en festividades, específicamente, las noches de Año Nuevo, solemos ver bengalas, de color rojo, color amarillo, color naranja, que, digamos, tienen un descenso, muy rápido, pero hay tipos de bengalas, que yo he conversado, con una gran amiga, Ita, de Wynn, que, obviamente, hay bengalas, que utilizan los equipos, de rescate, que no se comparan, a las bengalas, comunes y corrientes, que solemos ver, como bien digo, en la noche del Año Nuevo, sino más bien, que son mucho más potentes, en luminosidad, ahora, de eso, de eso, nos saltamos, a las bengalas militares, las bengalas militares, no se parecen en nada, a las comunes, como bien digo, porque, estas tienen un sistema, de paracaídas, y que tardan, pero enormemente, en su descenso, se ven, a distancia, y eso también, lo quiero destacar, cuando nosotros, vemos a distancia, también hay un tema, que se llama, el paralaje, es decir, que por tema de distancia, a veces vemos, que quizás, se mueve lento, pero está, metan un descenso, digamos, mucho más rápido, de que lo, lo que podemos ver, eso también, hay que considerar, la bengala militar, como bien digo, tiene un sistema, de paracaídas, que retarda, digamos, su descenso, yo, te lo digo, para experiencia propia, bueno, ahí estamos viendo, un video, que también se hizo viral, en el año 2019, en septiembre, el 18 de septiembre, una persona, que iba navegando, y ve estas luces, que según él, dice que estaban, en pleno océano, no, no estaban en pleno océano, sino, estaban cerca, de la costa, y el video, obviamente dura muy poco, muy poco, pero él, después en algunas declaraciones, menciona que esto, duró cerca, de dos minutos y medio, algo que se compara, a lo que son, las bengalas militares, algunos investigadores, recabaron diversos, datos, y llegaron a la conclusión, de que efectivamente, en ese momento, en ese minuto, se estaban realizando, ejercicios militares, ahora, a dónde, a dónde quiero llegar, con esto, a veces, cuando solemos ver, este tipo, de ejercicios, de rescatistas, de civiles, podríamos llamar, uno tiene un fácil acceso, digamos, a la zona, por qué lo revisaron, pero cuando estamos hablando, de estamentos militares, yo creo que hay cierto celo, un tema, un celo por zona, un celo también, por tecnología, y un celo también, por ejercicios, yo he conversado, con militares, que yo le he hecho, algunas consultas, con respecto, a ciertos ejercicios, acá, que realiza la armada, y me dice, yo te lo comento a ti, pero tú no puedes divulgar, ciertos detalles, específicamente, para la persona, que desconoce, esos detalles, está en presencia, de algo anómalo, por ejemplo, claro, vemos, una luz, que está palpitando, y es solamente, un helicóptero, con una sola, con una sola luz, encendida, que es la roja, porque todos decimos, sí, que la aeronave, tiene, obligación, encendida, de la luz, estereoscópica, roja y verde, de señalización, pero, hay ciertas, aeronaves militares, que no la utilizan, ojo, en ejercicio, estoy hablando, no, no, no siempre, y esto, ahora, hay un tema, con las bengalas, sí, sí, adelante, con las bengalas militares, yo, conversé, con un militar, y me dijo, que nunca se tiran, muy juntas, sino que separadas, ya, por un tema, de extensión territorial, y además, se tiran individualmente, no así por lote, así como, ya vamos a tirar tres, que vayan todas juntas, es muy raro eso, de hecho, eso que estás viendo ahí, estarían demasiado juntos, sí, entonces, para cubrir mejor el área, se separan, claro, exactamente, pero hay que ver también, un tema de perspectiva, nosotros podemos ver, un conjunto de luces, pero quizás, esas luces están a distancia, una tras de otra, hacia, hacia el interior, una línea, que considera, claro, de perspectiva, y, bueno, quisimos traer este video, de Estados Unidos, que es muy similar, a lo que estamos viendo, a continuación, ahora, digamos, cerrando un poco, la hipótesis, de bengala militar, a veces, quizás, no vamos a tener, un mayor acceso, oye, sí, efectivamente, éramos nosotros, militares, en este caso, que estábamos, realizando algún tipo, de ejercicio, por esto, por este otro, no va a ser fácil, llegar, digamos, a una, alguna, algún resultado, concluyente, digamos así, pero, lo bueno que tenemos el video, tenemos a Francisco aquí, nuestro gran amigo, que nos está comentando, algunos detalles, que nos van a ayudar, a tratar de entender, qué sucedió, ahí, ahora, en cuanto a bengalas militares, me gustaría, que nuestro gran amigo, el director Marcos, pusiera un video, que yo grabé, el año 2008, acá, en Valparaíso, donde, el portaaviones, en McKin Island, norteamericano, lanzó, una bengala, aquí solamente, vamos a ver, una parte del video, y ustedes se van a dar cuenta, esas luces, que están abajo, corresponde, a las luces, del alumbrado público, y fíjense ustedes, que esa luz, prácticamente, está como estática, y esta es una bengala, que fue lanzada, como bien digo, por el portaaviones, norteamericano, que estuvo, entre comillas, en el aire, o sea, distancia se había como estática, tuvo cerca, casi de dos minutos, casi dos minutos, y medio, en el aire, en un descenso, muy, muy lento, y ustedes pueden ver, hacer, digamos, ahí, digamos, ver los detalles, que en este caso, son las luces, de alumbrado público, y la bengala, que estamos viendo, a continuación, esa es una sola, que se lanzó, cuando iban llegando acá, al puerto, de Valparaíso, y lo traje, para que entendiéramos, un poco, cómo es el comportamiento, de este tipo, de bengalas, que son utilizados, por la armada, que en este caso, es norteamericana, miren, si todavía está, está como fija, si ustedes se dan cuenta, ahora también, tenemos que entender, ciertas cosas, por lo que estoy escuchando, y he estado, bastante atento, a todo lo que han estado, explicando, que, cuando, la bengala, se dispara, obviamente, va con una luz, de trayecto, si no me equivoco, que, que sería como la estela, de esta bengala, que mucha gente, no llega a ver eso, solamente llega a ver, la luz, cuando está posada, en el aire, porque uno no va, me imagino, debe ser como, demasiada conciencia, que uno va caminando, y dice, oh, tirar una bengala, porque de aquí se ve, como va la estela, de hecho, nosotros acá, en la costa de Valparaíso, para el año nuevo, podemos observar, cuando son lanzadas, esas bengalas, y se ve el trayecto, de ascenso, y después de descenso, pero, aquí tenemos un video, perdón, en Brasil, mira, Gerais, y donde, también son bengalas, sí, se explica ahí, que es una, una agencia noticiosa, brasilera, que hizo también, una investigación, con respecto a este tipo, de situaciones, y podemos ver, bengalas, ahora, según el equipo periodístico, esto duró aproximadamente, 10 minutos, imagínate, o sea, lanzaban, estaban un buen tiempo, en el aire, y claro, como bien digo, el sistema de paracaídas, retrasa enormemente, el descenso, y podemos ver, y ahí incluso se explica, que, donde estas bengalas militares, estuvieron ahí, en el cielo, por largo rato, entonces, a veces son, estos detalles, pasan por alto, fíjate, y lo hemos comentado, en anteriores programas, y a veces el ansia, por querer ver, o captar, algún fenómeno, de gran ómalo, a veces, dejamos de lado, ciertos aspectos, que son muy necesarios, para poder emplazar, ya un análisis, más en profundidad, y que obviamente, que se incluya, las hipótesis racionales, claro, oye, dime nomás, señor Francisco, ¿qué no es? mira, yo soy tendiente, a creerle, bastante, a lo que diga, el testigo, ¿ya? y si el testigo, me dice, que no, que él maneja bengalas, y que por su ojo, porque siempre el ojo, va a ser mejor, que los videos, que no eran bengalas, desde ningún punto de vista, yo lo voy a tener, que tender a creer, entonces, ¿cuál sería la hipótesis, que podríamos, seguir en Marcelo, y que sean efectivamente, bengalas militares, de los que ellos, no tienen experiencia, y dado que el estrecho, es una zona, muy estratégica, podríamos estar hablando, de quizá, alguna operación, que no está al público, por razones de seguridad nacional, y podría decirse, que también, probablemente, alguna agencia militar, o nacional, tuvo que lanzar, bengalas militares, por alguna razón, y no separadamente, sino que en grupo, extrañamente, pero el testigo, dice que desde ningún punto de vista, fueron bengalas, sus ojos veían otra cosa, y veían cosas, que no, o sea, y se iluminaban, de forma muy distinta, como iluminan, las bengalas, o sea, ellos por ejemplo, me dicen, sí, sí, no, adelante, adelante, ah, bueno, y hay que esperar también, que hayan otros testigos, porque esta es una zona, que no está, tan deshabitada, igual, pasan autos por ahí comúnmente, y el terminal de Gregorio, hay más gente, y más trabajadores, entonces, pueden aparecer bastante más relatos también. Claro, hiciste un alcance súper importante, amigo Francisco, en relación al testigo, siempre, bueno, yo trato siempre, de apartar el relato, a veces del video, porque a veces, el relato, viene sobrecargado, con estereotipos dispersos, en la cultura, relativos obviamente, al fenómeno ovni, a veces, esos vacíos de desconocimiento, se pueden llenar, con estos estereotipos, como digo, del platillo laor, del fenómeno del anómalo, del foo fighter, como acabas de mencionar, pero, el testigo nunca se deja de lado, y eso que quede bien en claro, siempre al testigo, se le va a tomar en cuenta, eso, eso es parte importante, de la investigación, a pesar que yo siempre, hago mí una frase, que decía, el gran Joseph Mahler Heine, que decía, cómo nos gustaría creer, en todos los relatos, testimonios, pero no podemos, o sea, dejaba bien en claro, que, que no es, no tiene un peso científico, en los relatos, lamentablemente, pero si tenemos las imágenes, en conjunto tal cual, como dice Francisco, ahí con el relato del testigo, que obviamente, se tiene que adjuntar, en la investigación, que es primordial. Claro, lo que podríamos llamar, es la experiencia humana, mira, yo también fui testigo, de lo que se llama, Foo Fighters, y que desde el punto de vista, de la ciencia, podríamos abordar, como rayos globulares, porque, la física atmosférica, ha detectado, un fenómeno, que se le ha llamado, lightning bolts, o rayos globulares, o bolas de luz, ya, es un fenómeno, bastante poco investigado, pero se ha investigado, y es también, una línea de hipótesis, ya, los rayos globulares, son cosas muy extrañas, pero que, en la ciencia atmosférica, pueden ocurrir, y podría, también, explicar, de que este fenómeno, que es múltiple, el que estamos hablando, del viernes 5 de marzo, porque ya, no solamente, se ve de lejos, sino que, hay objetos, que se acercan a ello, que interactúan, están, muy cerca, y ya no son, muy lumínicos, sino que son opacos, entonces, ya estamos hablando, de otra cosa, o parte de muchas cosas, claro, yo creo que, Marcelo, vamos a tener que, comprar los pasajes, para Punta Arenas, porque vamos a tener que ir a investigar allá, porque el caso está, bastante interesante, Francisco, de tu experiencia, me sorprende la forma, en como lo tomas, como lo analizas, porque me da a entender, que esto, ya no es como un caso cerrado, sino que queda como un caso abierto, porque hay que, continuar con una investigación, tú me hablas del fenómeno, de los Foo Fighters, que es muy común, hablamos de zonas calientes, que es un tema, que ya hemos tratado, en el programa, que muchas veces, no se toma, de la mejor manera, sino que es como, oh, zonas calientes, es ovnis, 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 no, hay más cosas, que investigar en esa área, y también, desde el lado, desde el lado de la ciencia, que tú me dices, que hay otro, hay otra situación anómala, que es, totalmente explicable, que es, estas esferas de energía, que yo también había escuchado hablar de ellas, que emanan de la tierra, o que, que se forman, y que interesante, que, que nos comenten, que, que ya hay una situación, de una investigación, tras estas esferas, que, que la, que la ciencia ya está tratando de investigar esto, para también tener una explicación lógica, a todos estos fenómenos, eh, si, vuelvo a hacer la pregunta, entonces, estaríamos, ante un caso abierto, porque debe existir una investigación, eh, más extensa, sobre este caso. Sí, claro, hay que investigarlo, desde todo el punto de vista, desde la física atmosférica, desde la meteorología, desde la psicología, también, la experiencia humana, eh, desde la geografía, ¿por qué no? ¿Ya? Porque un fenómeno geográfico ocurre, en un territorio determinado, ocurre en eventos, históricamente, en un mismo lugar, entonces, estamos hablando de lugares comunes, de, de geografía humana, incluso, y también, como te decía, hay misterio de la ciencia, también, hay límites que no se han podido, solucionar dentro de la ciencia, y, por ejemplo, está el proyecto Hessdalen, que podríamos hablar otro día, quizá, donde físico, eh, de connotado trayectoria, italiano, se juntaron con los científicos noruegos, y determinaron que había un fenómeno, que no podían explicar, y estamos hablando de, de astrofísico, ¿me entienden? Entonces, claro, eh, la fenología, la fenología está abierta, la ciencia está abierta, y no todo está explicado, por supuesto, exacto, Marcelo, ¿alguna pregunta más, para nuestro invitado? No, más que pregunta, yo lo quiero felicitar, a mi gran amigo Francisco, que estamos igual, en contacto, vía, whatsapp, y, la idea, de estos, de estos avistamientos, de este material, de este material, siempre es conveniente, es gozar varias hipótesis, yo siempre digo, profundizar, a veces, claro, a veces hay videos, que, de cierta forma, tú con la experiencia, o cierto, cierto detalle, te señalan, que es un caso explicado, pero lo importante, que acá, se está dando, digamos, una cobertura especial, en el sentido, de abordar, diversas hipótesis, que nos ayuden, a entender, y atar cabos, por ahí, está suelto, el cabo militar, no cabo, si no me refiero, a cordel, pero de cierta forma, de cierta forma, ahí podemos, digamos, reunir, claro, reunir, mayores, mayor cantidad, de puntos, para poder hilar, o llenar, algún informe, y como bien digo, siempre, la ufología, o bien este programa, es una aventura, o sea, la ufología misma, es una aventura, en la cual nosotros, obviamente, en el camino, vamos adquiriendo herramientas, que nos van a ayudar, a investigar, de manera, profunda, si se quiere llamar, algún caso, en específico, y yo, insisto con esto, reitero, mis felicitaciones a Francisco, y también, gracias por el tiempo, que se dio, en poder, comentar, todo lo que sucede, allá en Punta Arenas, y, tenlo por seguro, Francisco, que no te vamos a dejar, tranquilo, porque, a medida que pasen los días, te vamos a seguir, preguntando, qué novedades hay, con respecto, a este avistamiento, de Punta Arenas. Perfecto, vamos a seguir, evaluando de qué se trata. Francisco, te queremos, dar las gracias, por, como dice Marcelo, por tu participación, por tu tiempo, que tomaste, para poder estar con nosotros, de verdad, muchas gracias, por la explicación, que nos acabas de dar, y como, exactamente, dijo Marcelo, vamos a seguir, en contacto contigo, para hacerte, muchas más preguntas, esperamos tenerte, en otro caso, algunas palabras, antes de, de cerrar, este, esta sección. Sí, saludos, al grupo, Flap, Magallanes, que somos, la mayoría, todos, puros profesionales, que nos dedicamos, a la investigación, de fenómenos, aéreos anómalos, y, donde está Marcelo, integrado también, pues un grupo, WhatsApp, y, ah, y finalmente, quería recordarles, que hubo, una oleada, de avistamiento, el año pasado, muy importante, durante la pandemia, de Magallanes. Buenísimo, que, que se, se invitó solo, Francisco, ¿eh? Sí, fue, un autoinvitación, te vamos, te vamos a seguir molestando, Francisco, no, no, nos queda de otra, porque, no, no, no dejaste ahí, con la incógnita, no dejaste con la incógnita, del flap, ese que hubo, allá en Punta Arena, así que, buenísimo, yo reitero, mis agradecimientos, Francisco, por tu espacio, y tu tiempo. Gracias, Marcelo, bueno, hay que analizar los videos, vamos a recibir los videos originales, así que, ahí tenemos para, para analizar. Vamos a estar intercambiando informaciones. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias por, por tu tiempo, y esperamos tenerte luego. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Listo. Chao, chao. Chao. Chao.